Hay quienes dicen que emprender no es nada fácil, pero para muchos esto es una idea del pasado. El panorama del emprendimiento ha venido creciendo en los últimos años, lo cual evidencia que hoy en día en Colombia hay prosperidad para estas ideas. Incluso a las mujeres son quienes más se les ha apoyado para que estén en cabeza de esto. Hay una cifra que entregó Confecámaras en el 2021 y es que el crecimiento de las empresas que fueron creados por mujeres fue más del 60%. Entonces yo creo que necesariamente estamos hablando de un momento muy, muy importante para que las mujeres se lancen en este mundo del emprendimiento, decidan emprender. Hay muchísimas convocatorias, hay apoyos de programas locales, de programas nacionales, de programas muy, muy enfocados en el tema de la equidad de género. Hay ideas de servicios o productos que una vez maduradas tienen bastante acogida y dan los pasos acertados y aunque no hay una fórmula del éxito, sí hay unas recomendaciones para emprender de una mejor manera. Primero, fundamental descubrir que haya un mercado realmente grande donde tú puedas satisfacer una necesidad de muchas personas. Segundo, es muy, muy importante tener otras personas que te puedan ayudar en tu emprendimiento, o sea, tener mentores, tener asesores, contarle a la gente tu idea. A veces uno se cohibe de contar sus ideas porque cree que otras personas las van a ejecutar, pero si tú tienes la posibilidad de hacer la ejecución, creo que es muy importante salir a buscar ayuda para que gente que tiene más experiencia que tú te ayude a tratar de disminuir ese riesgo que implica el emprender. Hoy en día existen programas y herramientas que facilitan la incursión al mundo del emprendimiento, incluso aplicaciones que le facilitan a las mujeres tener tiendas virtuales para vender sus productos o los de otros y así obtener ingresos. Es una plataforma que creamos hace unos tres años para hacer mucho más fácil para las mujeres comenzar a emprender a través de la tecnología. Damos herramientas y facilitamos que ellas puedan comenzar su propia tienda virtual removiendo las barreras que típicamente alguien tendría si quisiera hacerlo solo. Cuando una de estas mujeres descarga la aplicación y la instala y la abre por primera vez, la puedes registrar y es completamente gratis. Es una aplicación donde no te van a hacer ningún cargo por usarla, ni por probarla, ni por vender. Y lo que hace una persona es que ve cuáles son los productos que más le interesa ofrecerle a su círculo y empieza a ofrecerle sus productos a ellos. Diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio requiere de muchos retos y aprendizajes y una pizca de valentía que apoyados en la tecnología hacen que los proyectos o pequeñas empresas surjan y desarrollen sus ideas más fácilmente.